El pianista de fama internacional, Fasil Say, se enfrenta a 18 meses de cárcel en Turquía por insultar a la religión. El delito se basa en una serie de tweets escritos en la red social en los que el artista ateo declarado se burlaba de determinados aspectos de la religión musulmana. El juicio que comienza este jueves ha congregado a decenas de personas en el exterior del tribunal. Creemos que este caso básicamente va contra la libertad de expresión, así que estoy aquí en solidaridad. Creo que es un crimen acusar a Fasil, es uno de nuestros valores internacionales. Tiene que estar en libertad para poder acompasar el mundo con sus composiciones y su piano. Debemos disfrutar de su música. Este gobierno debe irse. Aunque fuera condenado no entraría seguramente en prisión, ya que en Turquía muchas de las penas menores de dos años se suspenden. Aún así los activistas pro libertad de expresión piden al partido gobernante islamista moderado que interceda.